Hola a todos, estamos cerca de hacer historia en Qatar, con un hecho que quizá no se repita más, inaugurar el mundial, pero también lo queremos ganar. Por esto te traigo el mejor once que puede plantear la tri para el Ecuador vs Qatar. En el arco Galíndez, sí, decisión polémica para algunos, es cierto que Domínguez nos puede brindar la experiencia, pero el momento de Galíndez es de oro, además con un plus que quizá nadie te contó. Demostró que es un arquero que te puede tapar penales en momentos claves como lo hizo con su club, algo que Domínguez no ha demostrado en el último tiempo. Te menciono lo de los penales porque claro, nos enfrentamos al anfitrión y ya puedes imaginar lo que esto significa. Galíndez debe ser el titular, al menos, contra Qatar. Por derecha, Angelo Preciado, sí, el de oficio, no hay mucho que discutir, pero te agrego que Angelo será clave para abrir a Qatar. Con un equipo qatarí que se hace muy fuerte defendiendo en la zona central, por ello él deberá ser ese lateral punzante y que llega hasta el fondo como lo demostró en su momento. Esperemos que esté concentrado y en su día, ya ha demostrado su jerarquía a nivel internacional. Centrales, la dupla que se consolidó en la eliminatoria, la que recitamos de memoria y tiene mínimo para un mundial más o dos. Félix Torres y Piero Incapié. Confío en que estarán sólidos y los nervios no pesarán para ellos. Sabes, esa es una de las ventajas de la eliminatoria sudamericana, en donde te enfrentas a todos tus rivales y ganas ese roce internacional. Félix deberá estar merodeando el área en cada córner para aprovechar su buen salto y cabezazo. Se sabe que nuestros ofensivos en ocasiones no están en su día, pero tenemos defensas con gol. Piero Incapié, en pocas palabras, podemos decir que es el perfil del defensor moderno, rápido, técnico y seguro en la marca, además con salida. Este mundial será una gran oportunidad para demostrar su calidad al mundo entero. Por izquierda, Pérdis Estupiñán, quizá en el mejor momento de su carrera. Sí, muchos recordarán al Pérdis de los Asuna, pero este es más completo. La Premier le ha dado el salto de calidad que le faltaba. Pasó de la comodidad, entre comillas, de Villarreal a uno de los retos más grandes de su carrera y ha demostrado estar a la altura. A pesar de su experiencia, aún es muy joven y quién sabe si algún grande le pone los ojos. En lo que auguro será un gran mundial para él. Doble 5, Moisés y grueso. El candado y el de ida y vuelta. Un Moisés Caicedo que debe recordar que en la tri, él es más ofensivo que defensivo, contrario a lo que viene ocurriendo con el Brighton en el último tiempo. Sí, Moï es un animal quitando balones, pero contra Qatar lo necesitamos en su faceta más ofensiva. Rematando de media distancia, filtrando pases, tomando el control del medio campo. El jugador más valioso de Ecuador no defraudará. Y grueso, poco que decir, es el volante que le da orden al equipo, el posicional, que cubre las espaldas a sus compañeros, el tapón de Ecuador. Si te gusta este video dale like y suscríbete para seguir creciendo. Por derecha, Plata. Sí, muchos buscan la experiencia de Mena, pero olvidan el detalle de que Plata y Ángelo prácticamente hicieron una carrera en IDB. Y eso es muy importante, se conocen bien. La idea es que Plata pueda llegar a espaldas del lateral qatarí o, en su defecto, Ángelo con un Plata un poco más centralizado. Plata se ha ganado el respeto del mundo entero. Y debe demostrar en la cancha que él fue la primera joya de Ecuador. Y no se quiere quedar atrás. Con fe, Platita. Por izquierda, creo que no hay debate. Don Romario Ibarra, el hombre de las finales en México, si bien aún no explota en la era Alfaro, tiene las capacidades para hacerlo. Aquí un detalle muy importante. Considero que contra Qatar se debe emplear a los extremos a pierna natural por momentos. Es decir, Romario por derecha y Plata por izquierda. Repito, por momentos. Esto le hará mucho daño a un Qatar que suele marcar mal por los costados. Te repito, la zona fuerte de Qatar en cuanto a marca es la central, con ese 5-3-2 inamovible que tienen en defensa. Y eso lo puedes ver al final de este video. En punta, Ener. Sí, nuestro delantero de mejor momento, el que en Europa nos ha hecho quedar bien representados, tanto en Inglaterra o en Turquía. El goleador histórico de Ecuador y que está solo a uno de serlo en los mundiales. Es un goleador que se motiva en estos escenarios y estoy seguro que no nos defraudará con fe Ener. Claro, pero no solo, ya que se ha visto que el 4-3-3 con Ener en punta le perjudica. Por eso hay que acompañarlo. Y en esta ocasión coloco junto a Ener un poquito atrás a Jeremy Sarmiento. Sí, suena un poco apresurado, pero créeme, Qatar no dejará espacios contrario a lo que muchos creen. Además, este es el puesto en donde más rinde él. Quizá un Sarmiento que llegue en el mejor momento de su carrera y en plena madurez. Algo que lo demostró contra el Arsenal, un Jeremy que maneja mejor los tiempos y sabe aflojar el balón en el momento correcto. La idea es que Ener baje un poco y se conecte con los volantes. Si estamos estáticos en el área, será tarea fácil para un Qatar que defiende muy bajo y se siente cómodo en esa zona. Sarmiento tiene esa habilidad y ese toque distinto para romper murallas defensivas. Como las que planteará Félix Sánchez. Y eso te lo aseguro. Además que tener a los tres ecuatorianos de la Premier en cancha nos da un caché diferente. Y eso nadie lo puede negar. Y ese es mi once para medir a Qatar. Si quieres saber más sobre el anfitrión y su modo de jugar, mira el video que está al final. ¿Cuál sería tu once para medir a Qatar? ¿Estás de acuerdo con este? Déjalo abajo en los comentarios. Deja tu like en este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!